Lo que ha habido acá es un diálogo para decir qué iban a hacer, no qué se podía hacer. Lamentablemente nos lleva una desagradable, yo diría, sorpresa después de las negociaciones y las charlas que se han dado, en el sentido de un crecimiento de un 3% en la soja, lo cual claramente en determinadas zonas del país y en las lejanías del puerto está dejando fuera del mercado ya con el 30 y esto agrava la situación con 3 puntos más a una cantidad de productores de zonas marginales y solo alejadas al puerto. Por otro lado aparece esta cuestión de que, pero vamos a compensar. Entonces yo digo, la compensación siempre es un término jurídico, cuando uno produce un daño, compensa. Esto es lo que jurídicamente se entiende. Ahora resulta que el gobierno va a usar compensaciones, lo que significa que primero afectó a alguien. O sea, todos estos productores que aparentemente van a ser compensados, primero son afectados. O sea, dame el dinero para devolverlo. Este tema ya lo hemos visto en cantidad de veces. Lo vemos hoy con los reembolsos y lo vemos hoy con las retenciones de IVA, que tardan meses promedio, más de un año en algunos casos, para su devolución. Además, todo este tipo de devoluciones y compensaciones siempre en la economía argentina ha tenido olor a dos cosas. A tardanza y en muchos casos a preferencia, por no decir corrupción, en el sentido de a quién se le doy y a quién no le doy. Entonces, básicamente, creo que hay que ser más ingenioso en esto y darse cuenta que lo único que sirve en el país es bajar la presión tributaria para un aumento de la inversión. Pero esto no es nuevo en economía. Todos los países del mundo han reducido la capacidad tributaria, digamos, han reducido la presión tributaria para generar inversión. Y creo que es la solución. ¿Este pedido de paro se puede concretar independientemente de que Confederaciones Rurales Argentinas trate de apostar al diálogo en el marco de la mesa de enlaces? ¿Carbat podría ir al paro igual en caso de tener una negativa por parte de CRAS? ¿Cómo lo ven? Nosotros apostar al diálogo, seguimos apostando. Lo que esto va a demostrar es la preocupación y el malestar que hay en el sector. Los canales de diálogo están abiertos, vuelvo a decir, los canales de diálogo que sean conducentes. No cada diálogo de diálogo nos avise qué se va a hacer. Nosotros claramente lo hemos dicho a CRAS y tenemos la clara intención de que se deben realizar las medidas de fuerza. Creo que va a haber la claridad en el salida en CRAS como para esto se efectúe. En el caso que no se pueda efectuar por alguna eventualidad, nuestro consejo evaluará si Carbat va a hacerlo o no solo. Pero entiendo que como están dadas las condiciones, indudablemente, esto va a ser una decisión tomada por CRAS también. CRAS